Ver a gente mayor de 30 años queriéndose hacer el chistosito Y a mi lo que me la c***o fue que cuando el me lo comenta, porque hoy en día Las redes sociales definitivamente no paran de tomar fuerzas con el paso del tiempo Y tal parece que finalmente esta plataforma también cautivó el corazón de Pepe Aguilar Aunque en más de una oportunidad este famoso cantante demostró que no se lleva nada bien con las redes sociales Ahora este famoso cantante decidió sumarse a la lista de famosos que posee TikTok Donde finalmente decidió abrirse una cuenta que no tardó en estar en boca de todos Pepe Aguilar finalmente cayó en las manos de TikTok Y al compartir su primer video decidió enviar una particular advertencia a sus seguidores La polémica precisamente comenzó cuando Pepe Aguilar señaló que él nunca iba a ser el ridículo Como aquellas personas mayores de 30 años que se encargan de hacer videos ante las cámaras Para simplemente encantarle a la gente Sin embargo casualmente muchos aseguran que su contundente mensaje estaba dirigido Nada más y nada menos que a Erika Weffield y a Vitoria Rufo Mismas que como muchos de ustedes saben se han apoderado de esta plataforma Creando videos jocosos que justamente divierten a todos sus seguidores Aunque definitivamente queda muy claro que a Erika Weffield no le interesa este tipo de críticas Mucho menos le causan algún tipo de preocupación Mientras que en el caso de Victoria Rufo Esta reconocida actriz abrió su cuenta recientemente Y a menos de un mes de haberla abierto ya cuenta con un millón de seguidores Sin embargo con lo que capaz no contaba Pepe Aguilar Es que las reacciones a su video iban a causar tanta polémica Y que incluso algunos seguidores hasta están sugiriendo que se le aplique algún tipo de responsabilidad Por haber cometido lo que consideran acrimonía de género Sin contar que además el marido de Victoria Rufo Es de esos hombres que no le gusta para nada que se metan con su esposa Por lo que posiblemente también se encargue de ejercer su poder político Y al menos pueda tomar acciones para impedirle al famoso cantante Que tenga algún tipo de presentación en Hidalgo Sin embargo la actitud del patriarca de la dinastía Aguilar No es algo que realmente nos tome por sorpresa Pues realmente no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de polémicas Y evidentemente todo esto siempre sucede por su particular forma de ser Como aquella oportunidad en la que el cantante se encargó de criticar a Thalía Por la música que ella estaba produciendo en ese momento Señalando que era simplemente un desperdicio O como aquella ocasión en la que se fue en contra del famoso rapero Natael Cano En la cual calificó su música como sin sentido Además de muchas otras polémicas que justamente el cantante ha experimentado Por esa actitud controladora que tanto lo caracteriza Por lo que seguramente esta no será la primera ni la última vez Que veamos que Pepe Aguilar genere este tipo de controversia por sus acciones Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto Sobre este particular mensaje que envió Pepe Aguilar a través de su cuenta de TikTok Déjenme sus comentarios Y recuerden que además de suscribirse a nuestro canal También pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up